para que vean a las chotas que dicen que no viajen en el último vagón que ellos viajen en el metro normal, estábamos hasta allá adelante pero no sé qué les dio por venirse hasta acá hasta el último vagón, no sé qué andan buscando pues aquí están esperando, pues no sé si el metro o el cliente pero allá está el jefe, allá está el jefe de pelo rubio y la Jessy pero por qué estás en el último vagón yo vengo para ver show y todo porque es la persona que me enseñó a ver pasión, por qué agarrar el último vagón, coméntale a la gente perdón quién eres, qué medio eres, que no te importe, no me dejo grabar por cualquiera, sorry pues bueno como ven que ya se le subió la fama, no quiere hablar, no quiere decir nada pero pues mira ya está llegando el último vagón, ella se siente mujer es el primer vagón, si te echaron el primer vagón, chota nomás que quieres desprestigiarla con una nota amarillista pero no anda deja que está grabando, no suba, bueno ya los dejo porque vamos a entrar al último vagón, a ver por qué se empujan sin caer espacio, pues no sé bueno pues ya se sentaron en el último vagón, si no puedes dar una palabra por qué vas en el último vagón es que se ve guapa es un chante de algo que no sepa y es que... ay dile guapa le dan por qué tienes entonces si me va a dar una entrevista te voy a bajar en la estación que sigue por... bueno ya lo veo a dónde vas, no vas voy a mi escudad a una inauguración, cosa que no te importa no, a mí no me importa dónde vaya, simplemente el por qué en el último vagón a qué se debe porque hay más lugar para sentarse pero... toda la gente se amotona allá y después no hay dónde sentarse yo que voy hasta la última estación, pues quiero ir cómoda ah ok allá en mi rancho le llaman putería bueno ya deja de grabar por favor, sí bueno pues vamos a cortar el video porque ya... ya se es de... una autorización para grabarnos ya se es de Innofacción Cristal Jessy Ventura se está amarrando el cabello y pues no veo que agarre nada no está chano bueno ya se loارó que le haremos y y y y Gracias por ver el video.